La actriz usó Twitter para mostrar su enojo por la repercusión que tuvo el tema con la exnovia de Rasherkin. El último fin de semana, la China Suárez y Rasherkin, confirmaron en público su romance. Mientras Rasherkin, confesó estar enamorado de la actriz ante una pregunta de Andy Kuznetsov en PH, Podemos hablar, la China posteó una foto junto al cantante en Instagram. Por supuesto, las reacciones no tardaron en llegar. La China recibió críticas por la edad de su nueva pareja y, encima, María Becerra, ex de Rasherkin, le disparó a través de un mensaje a su amiga Tin y esto es él. Te admiro de acá a la China, escribió Becerra a Tin y esto es él, con quien cantó en el hipódromo de Palermo. Pero Suárez no se hizo cargo de la clara indirecta. En su cuenta de Twitter, este lunes 30 de mayo, la China eligió disparar contra los medios que se hicieron eco de las palabras de Becerra. 2022 y siguen enfrentando mujeres a lo loco. Que se mejoren. Feliz lunes, dijo la China en Twitter. ¡Gracias! 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 Gracias.